Me sigo poniendo viejo Me echas con el teléfono Pero si me hace más lejos Más difícil No lo vio Estoy poniendo lo de lejos A lo llevo 28 años No un matrimonio de crecior Tú sabes más Todos los días me están en la niña Porque a veces me levanto Sin cara de dar verdad Pensado de contar abajo No acuerdas de mis hijos También me llevo a ellos A la descender No sé qué te recarabas Por ese miedo me trajo Yo no me quito No me llevo Solamente no adiós Porque me miras A mí mismo En la vida hay dolor En el sol de razón Que me hacemos la vida en colores Hey, hey La soledad me golpe Y el destino lo decide usted Es la vida en colores Eso te razones Que me hacemos la vida en colores Hey, hey La soledad me golpe Y el destino lo decide usted Hoy en el día Cuando será Que amanecerá Cuántas veces más me va a desamparar Donde cojo mi primavera Cuando escampará Dime cuántas veces más Mi corazón se romperá Fallaré en el intento Hoy se me dará Y el sufrimiento De repente cesará Si los tres clavos Vean por uno me salvará Pereceré hasta que el día De mi juicio llegará Por eso es que me jodí Yo he sacrificado lo mío A veces me siento yo solo triste He sido vacío He entendido que pa' echar pa'lante Hay que probarse Hay que caerse Aprender de los problemas Y levantarse He tenido mucha notas Pero eso no me importa A mí no me hace falta Esa vida muy pura Está te oscuro Pero pronto amanece Concedíte De la noche por mi reza La vida y dolores Que uso de razones No estamos en la pista De en colores Hey, hey La soledad me golpe Y el destino lo decide usted La vida y dolores No hizo de razones No estamos en la pista De en colores Hey, hey La soledad me golpe Y el destino lo decide usted Leal En esto un animal Y lo más cabrón Es que probé que soy negro Es que él sabía estar En la cúpide Y piensa que fue una estúpida Que si nada me quedé Voy a en mi bro No creas todo lo que se ve Yo tuve un año sin sacar nada Pero no me equivoqué Fue que estaba probándome Estudiándome Muriéndome Pero no abandoné nunca la fe Yo me enteré Que la que Casi todo que era mi pana Uno a uno Se me fue Me encontré con mi música Y me enamoré Me desmoré Pero este año Yo mi gente Yo lo queré Y probaré Con lo que Lo queré Que es que no pereceré Calvo mi cruz Como el de Nazaret Yo venceré A todo lo que se ve Y probaré Con mi música Lo que yo se ve En la vida hay colores Y uso de razones No estamos en la pista En colores Hey, hey La soledad me golpe Y el destino Lo decide usted En la vida hay colores Y uso de razones No estamos en la pista En colores Hey, hey La soledad me golpe Y el destino Lo decide usted ¿Bitch?